Hola que tal bienvenido a noticias cuello blancos información de último minuto santo domingo propietarios de diferentes centros de diversión en santo domingo este realizaron la mañana de este viernes una caravana de todo tipo de vehículos en la avenida venezuela como forma de protesta en contra de las restricciones del expendio y consumo de bebidas alcohólicas portando letreros de no más abuso o cómo pagamos el doble sueldo estos se dirigirán al ministerio de interior y policía y luego al palacio nacional para hacerse notar los empresarios deploraron la resolución 007 22 firmada por el ministro jesús chú vázquez la cual limita la venta de alcohol hasta las 12 de la medianoche en santo domingo como una forma preservar el orden público unos de los protestantes que no dio a conocer su nombre clamó la intervención del presidente de la república luisa binader ya que según dijo pagan impuestos y necesitan trabajar para mantener a su familia queremos trabajar reiteró en varias ocasiones al detallar los centros de diversión que representa en la caravana también estuvo presente henry de los santos uno de los dueños de discotecas que el jueves acudió junto a otros empresarios al congreso para expresar su descontento por la resolución y para buscar apoyo de legisladores para que se elimine la misma eso es una medida que ellos tomaron a la ligera y mira a todas las familias que están siendo afectadas no piensan parece que de verdad no saben lo que están haciendo criticó otro de los manifestantes que no se identificó se recuerda que la citada medida entró en vigencia el lunes 7 de noviembre del presente año de lunes a domingo a partir de la 12 de la noche hasta las 8 de la mañana y que desde entonces ciudadanos y funcionarios se han expresado en contra de la referida restricción por el momento es todas la información que tenemos gracias por sintonizar noticias cuello blancos